Bienvenidos estudiantes a esta segunda videoconferencia del componente curricular de parasitología médica. En esta semana abordaremos el tema número 2 que corresponde a parásitos intestinales y esta conferencia aborda las infecciones por nematodos intestinales. Tenemos las competencias para que tributan nuestro componente curricular así como los objetivos del mismo y tenemos acá los objetivos de la clase que consisten en describir las características morfológicas de los principales nematodos intestinales, explicar los ciclos biológicos, mencionar los factores epidemiológicos relacionados con estos parásitos, describir las patologías y mecanismos patogénicos, describir las formas clínicas de estas infecciones y mencionar los métodos de diagnóstico así como las medidas de prevención. Los nematodos que abordaremos corresponden a Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Enterobis vermicularis, Uncinarias y Estrongiloides estercolari. Estas son las preguntas exploratorias a las cuales les daremos cuesta con el desarrollo de esta videoconferencia. Pero antes de hablar específicamente de cada uno de estos nematodos debemos de recordar de dónde estos vienen o a qué grupo de patógenos que estos pertenecen. Estos nematodos son parte de los elmintos, que son microorganismos grandes multicelulares que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta estos pueden ser apreciados a simple vista, por ejemplo podemos observar macroscópicamente lombrices intestinales como Ascaris lumbricoides. Estos se transmiten mediante los huevos de estos parásitos que están en la heces humanas y que contaminan el suelo en zonas con deficiencia en cuanto al sistema de saneamiento. Existen tres grupos de elmintos, los gusanos aplanados que se conocen como platelmintos, los gusanos de cabeza espinosa que son los acatocéfalos que estos, las formas adultas, residen al nivel del tracto gastrointestinal y se cree que estos son una forma intermedia entre los céstodos y los nematodos. Luego tenemos a los gusanos cilíndricos que se conocen como nematodos. También los nematodos se conocen como geolmintos porque ellos requieren caer al piso para poder ser infectantes ya que evolucionan a una etapa adulta. En cuanto a las características generales de los nematodos, generalmente estos son gusanos cilíndricos alargados y abusados, específicamente en algunos de sus extremos como se observan en estas fotografías. En su pared externa vamos a encontrar la cutícula y la hipodermis y estos tienen una cavidad que se aprecia en esta fotografía que tiene en el interior un aparato digestivo muy completo. Esto en cuanto a reproducción, desarrollan una reproducción sexuada ya que son dióicos y las hembras generalmente siempre son de mayor tamaño que los machos. Ahora abordaremos la infección por Ascaris. Ascaris es un elminto intestinal que se puede observar a simple vista por su gran tamaño ya que este puede llegar a medir entre 15 hasta 30 centímetros de longitud y este se localiza a nivel del intestino delgado pero no tiene, no se fija a la mucosa. Lo que hace para permanecer en el intestino es adosarse a las paredes. Al adosarse como que resiste un poco ese movimiento del peristaltismo para evitar ser expulsado. Cuando este muere, espontáneamente o después de que la persona ha recibido tratamiento con antihelmitos, van a ser expulsados solos o con la materia eficaz. Su aparato digestivo va a estar constituido por tres elementos. La boca que va a estar situada en el extremo anterior y esta se caracteriza por presentar tres labios prominentes. Luego le sigue un esófago que es corto y posteriormente un intestino el cual se va a observar aplanado y de color verdoso y este va a desembocar a nivel del ano que está situado en una cloaca cerca al extremo posterior. Ahora abordaremos las características de los parásitos adultos. Tenemos un macho adulto y una hembra adulta. Los sexos se pueden diferenciar macroescópicamente por la forma del extremo posterior que tienen ellos. La hembra termina en forma recta y recordemos también que generalmente la hembra siempre va a ser más grande. Entonces la hembra termina en forma recta mientras que el macho presenta una curva en la cual existen dos espículas que se observan acá que son quintinosas y retráctiles y estas sirven al momento de la copulación. La mayor parte del interior de estos parásitos va a estar ocupada por el aparato genital que se observa como un ovillo de conductos de diferente tamaño que es lo que aprecian acá. En la hembra es notoria la presencia de dos ramas uterinas que desembocan en la vagina la cual se va a comunicar con lo que vendría siendo la vulva que va a estar localizada entre el tercio anterior y el tercio medio del cuerpo. En el macho los órganos genitales van a desembocar en la cloaca y estos adultos no tienen órganos de fijación y viven en la luz del intestino delgado sostenido contra las paredes del intestino lo cual logran por la musculatura existente debajo de la cutícula. Esto evita que ellos sean arrastrados por el peristaltismo intestinal y cuando existen muchos parásitos adultos es muy frecuente que estos se enrollen y formen nudos. La vida promedio de los parásitos adultos es de un año. Estos mueren y posteriormente son eliminados de forma espontánea y es por esta razón que se observa su eliminación incluso sin haber recibido tratamiento. Existe por tanto una curación espontánea siempre que los pacientes no se reinfecten del medio externo pues no existe la posibilidad de reproducción dentro del intestino puesto que todas las infecciones se hacen a partir de huevos del medio ambiente. La otra forma evolutiva de Ascaris corresponde a los huevos. Ascaris lumbricoide produce aproximadamente 200.000 huevos diarios lo que facilita su observación cuando se estudian las materias fecales aun cuando se trata de una infección leve. Cuando solo hay parásitos machos no es posible observar huevos en las materias fecales. Existen tres tipos de huevos. Los huevos fértiles que se caracterizan porque vienen de las hembras fecundadas. Estos tienen una forma ovalada o redondeada y pueden llegar a medir hasta 60 micras de diámetro en su diámetro mayor que sería este. La cubierta de este huevo fértil es muy característica ya que está dotada de tres capas. Una capa externa o mamelonada que tiene un origen albuminoide y una capa media o quitinosa derivada del glucógeno. Y luego tenemos una capa interna o vitelina que tiene una naturaleza lipídica. El segundo tipo de huevo corresponde a los huevos infértiles que se observan con menos frecuencia y estos provienen de hembras no fecundadas. Estos son más irregulares, son alargados y tienen protuberancias externas que las pueden apreciar acá. Estos generalmente solo presentan una membrana y no son infectantes pero sí son relevantes al momento del diagnóstico porque ellos indican que existen hembras en el interior del intestino. Cuando solo hay parásitos machos no se encuentran huevos en la materia fecal. Por último tenemos a los huevos decorticados que estos carecen de una membrana mamelonada y en condiciones favorables estos pueden permanecer viables durante meses o incluso años. En cuanto al ciclo biológico normalmente los huevos fertilizados se van a eliminar con las heces y el destino de ellos va a depender del lugar donde caen. Si estos caen en tierra húmeda o sombreada con una temperatura de 15 a 30 grados dentro de dos a cuatro semanas se van a formar larpas en su interior como se observa acá y se convierten de esta manera en infectantes. En este estado pueden llegar a permanecer durante meses y al ser ingeridos las larvas salen a la luz del intestino delgado y hacen un recorrido por la circulación y los pulmones antes de regresar nuevamente al intestino delgado donde ellos se convierten en parásitos aúl. Ese recorrido lo hace atravesando la pared intestinal hasta encontrar un capilar que lo lleva por el sistema venoso o linfático hasta el corazón derecho y luego del corazón derecho ellos llegan a los pulmones donde rompen la pared capilar y caen al alveolo pulmonar donde permanecen aproximadamente diez días y aquí sufren dos mudas y aumentan su tamaño. Luego ellos son eliminados por la vía respiratoria hasta llegar a la laringe y pasan a la faringe para ser deglutidas. Las larvas resisten el jugo gástrico y pasan al intestino delgado donde se convierten en adultos. El tiempo requerido para llegar al intestino a partir del momento de la ingestión del huevo infectante es de aproximadamente 17 días y para llegar a ser adultos necesitan un mes y medio. De esta manera el periodo prepatente va desde la ingestión del huevo embrionado hasta que la hembra adulta esté en capacidad de poner huevos y estos puedan ser detectados en la materia fecal que es un periodo total aproximado de dos meses. En cuanto al mecanismo patogénico las lesiones inician en los pulmones. Recordemos que este realiza un recorrido y entonces las manifestaciones van a derivar del paso del parámetro. Entonces las lesiones inician a nivel pulmonar por el paso de las larvas. Ahí existe hemorragia, inflamación y se va a acompañar también de osinofilo. En el intestino delgado puede producir dolor y si existe una gran cantidad de parásitos pueden causar obstrucción. Las migraciones de los parásitos adultos son principalmente a nivel de viabiliar, ocasionalmente al árbol respiratorio, páncreas y al exterior a través de fístula. Cuando existen muchos parásitos, como se observa acá, muchos parásitos adultos, es muy probable que estos se enrollen y lleguen a formar nudos y estos nudos pueden llegar a generar daño a través de obstrucción o pseudooclusión. Los efectos patológicos producidos por Ascarin en el organismo humano se presentan en varios sitios de acuerdo con la localización de las diversas formas evolutivas. Las larvas al pasar por el pulmón causan ruptura de los capilares y de la pared alveolar y en el caso de invasiones masivas pueden llegar a causar el síndrome de Lohfeld. Ocasionalmente las larvas no siguen el ciclo normal a través del pulmón, sino que continúan a través de los capilares hacia la circulación arterial y se pueden diseminar a otros órganos donde pueden llegar a generar la formación de granulomas de cuerpo extraño. En el caso del intestino delgado, cuando la hembra penetra más profundamente a las vías biliares y deposita ahí huevos que alcanzan el parenquema hepático puede llegar a provocar granulomas de cuerpo extraño que se van a apreciar como nódulos blanco amarillentos y en el caso de que los huevos o fragmentos del parásito queden en los conductos biliares. Esto puede constituir un núcleo que origina cálculos boledocianos o intrahepati. También se puede dar la migración hacia la vía pancreática y puede producir enfermedad grave que incluye pancreatitis. La migración que le sigue en frecuencia es la ascariasis peritoneal que se origina por el paso del parásito a través de perforaciones intestinales o por ruptura del apéndice. Los huevos que llegan a la cavidad peritoneal dan origen a granulomas similares a los que se observan en hígado y en ocasiones pueden presentarse fístulas al exterior a través de las cuales se han observado migraciones de parásito adulto incluso. Otras migraciones menos frecuentes pueden darse hacia apéndice, vías respiratorias, la boca, posas nasales y otros sitios. Estas son las manifestaciones clínicas. La sintomatología inicial es en pulmones, puede no presentarse y cuando existe simula una infección respiratoria de cualquier origen. Pero en el caso de infecciones ya más intensas puede llevar incluso a desarrollar el síndrome de Loffer, el cual se va a observar con consolidaciones pulmonares transitorias. Este síndrome es más común en quienes se infectan por primera vez con ascaris lumbricoides. Y a nivel del intestino delgado, el síntoma principal es el dolor periumbilical. La sintomatología más notoria va a derivar de la obstrucción intestinal o por las migraciones, principalmente si éstas se dan a nivel de viabiliar o a nivel hepático. En el caso de las parásitos intensas y repetidas, éstas pueden llegar a provocar estados de desnutrición en los pacientes. En cuanto al diagnóstico, éste se establece principalmente por el examen microscópico de las materias fecales y se debe de realizar un resultado cuantitativo de los huevos por gramo de materia fecal. Ocasionalmente se hace por observación de parásitos adultos y por métodos radiológicos, sobre todo en el caso de las migraciones. En muchos casos, la carias intestinal es asintomática y el diagnóstico puede ser un hallazgo ocasional porque se dio la eliminación espontánea del parásito adulto o fue un hallazgo en el examen coprológico indicado por otra razón. En el examen microscópico, se pueden encontrar fácilmente los huevos de áscarín en las materias fecales, los cuales aparecen aproximadamente 40 días desde que se dio la ingestión del huevo. Estos huevos se encuentran con facilidad debido al gran número que se produce. Recordemos que la hembra produce aproximadamente 200.000 huevos diarios y es por esa razón que incluso en las infecciones leves se puede descubrir una infección por áscarín en el examen coprológico. El recuento de huevos por gramo de materia fecal tiene importancia porque nos permite determinar la intensidad de la infección. El número de parásitos adultos en el intestino puede calcularse incluso aproximadamente con base al número de huevos por gramo dividido entre 2.000. Cuando sólo existen parásitos machos en el intestino o hembras inmaduras, el diagnóstico de ascariasis se dificulta, pues en el examen coprológico no vamos a encontrar huevos. En estos casos puede existir antecedentes de eliminación de parásitos y en el caso de la identificación del parásito adulto es frecuente que los pacientes lleguen a la consulta refiriendo que eliminaron el parásito y lo describen y en base a la descripción ustedes pueden identificar probable parásito. En las radiografías simples de abdomen pueden dibujar la presencia de ascariasis así como radiografía del tracto intestinal que se realizan con medio de contraste. Ocasionalmente los parásitos pueden ingerir el medio de contraste y hacerse visibles a la radiografía después de que el bario intestinal ha sido eliminado. La colangiografía puede revelar que existe ascari en la vía biliar y contribuir al diagnóstico de una ascariasis hepatobiliar. En cuanto a exámenes de laboratorio está la biometría donde podemos medir la cantidad de eosinófilos y existe un incremento de los eosinófilos circulantes principalmente en la fase de migración larvaria que puede llegar a ser hasta de un 50%. Ahora abordaremos el segundo nematodo que consiste en trichuria y trichuria. Este ocasiona tricosefalosis que es una geohelmintiasis que predomina en zonas cálidas y húmedas de los países tropicales. Este agente se localiza en colon donde puede llegar a provocar una patología de intensidad variable y esta depende del número de parásitos y de las condiciones del huéster. Trichuria es un nematodo blanquecino cuyo nombre deriva del griego tricot que significa pelo y que vale que significa cabeza. Tiene una forma de látigo cuya parte delgada anterior se va a incrustar a nivel de la mucosa del colon y este puede llegar a vivir entre 1 a 3 años. Los huevos tienen una morfología muy característica y es que estos tienen en sus extremos tapones y tienen la forma de un balón de fútbol americano. En cuanto al parásito adulto es un gusano blanco de aproximadamente 5 centímetros de largo y los machos generalmente como en casi todos los elmitos van a ser más pequeños que la hembra. La parte anterior va a ser delgada y ocupa las dos terceras partes del parásito como logran apreciarlo en esta imagen. El tercio posterior va a ser más grueso y en conjunto este simula un látigo. En el caso de la hembra ésta termina en una forma recta mientras que en el macho éste termina con una curvatura pronunciada y está provisto en este extremo de una espícula copulatriz. Cerca de este órgano se va a encontrar lo que es la cloaca donde va a desembocar el aparato genital masculino. El tubo digestivo se va a iniciar con el extremo anterior que es delgado y éste inicia con la boca que es pequeña y generalmente está provista de una lanceta diminuta la cual se va a continuar con el esófago formado por un tubo que va a estar rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena y luego le sigue el intestino que termina en el ano cerca del extremo posterior. El esófago está en la parte delgada como logran apreciar en la imagen mientras que el intestino y los órganos genitales ocupan la parte gruesa del parásito. Su aparato genital es muy desarrollado sobre todo en el caso de la hembra. En cuanto al ciclo biológico una persona que tiene la infección por tricocéfalo va a eliminar huevos sin embrionar al exterior con sus materias fecales. En este estado ellos no son infectantes pero cuando ellos caen a tierra húmeda con una temperatura entre 14 y 30 grados centígrados desarrollan larvas en su interior que se pueden observar acá y esto se da en un periodo de dos semanas a varios meses para poder convertirse en huevos infectantes que van a ser infectantes por cavidad oral. Los huevos permanecen embrionados en tierra durante varios meses o años siempre que no haya sequedad del suelo. Los terrenos húmedos y sombreados son los más propicios para la diseminación de estos huevos. La infección se da por vía oral lo cual sucede cuando se da la ingestión de huevos embrionados que llegan a la boca con tierra, con alimentos contaminados o agua contaminada. En el interior del aparato digestivo los huevos sufren un ablandamiento de sus membranas y se liberan larvas a nivel del intestino delgado las cuales penetran la glándula del liverwood donde tienen un corto periodo de desarrollo y luego pasan al colon en el cual maduran y viven aproximadamente uno o tres años. Los gusanos machos y hembras se van a enclavar por medio de su parte delgado a la mucosa del intestino grueso donde se da la patología. La penetración la hacen ayudados por una lanceta retrato que les permite profundizar hasta quedar fuertemente enclavado a nivel del colon. Después de que estos copulan la hembra produce huevos fértiles que salen las materias fecales para reanudar nuevamente el ciclo. Se calcula que después de ingerir huevos embrionados se tienen parásitos adultos con capacidad de producir huevos en un periodo de uno a dos meses que se considera el periodo prepatente. Cada hembra tiene la capacidad de producir entre 3.000 hasta 20.000 huevos por día. En cuanto a la patogenia la mayoría de las infecciones presentan una patología muy leve que consiste en una lesión traumática con edema y hemorragia en el punto donde cada parásito perfora la mucosa del colon. En infecciones intensas puede haber colitis, rectictitis y presentarse incluso prolapso rectal. Ocasionalmente puede observarse la presencia de este parásito en el apéndice y la principal patología proviene de la lesión mecánica que corresponde a uno de los mecanismos de daño. Luego tenemos el mecanismo alérgico. En niños con infecciones crónicas se ha detectado un aumento de inmunoglobulina E circulante en la mucosa del colon donde se han encontrado elevadas las cantidades de histamina y mastocito. La gravedad de la patología va a ser proporcional al número de parásitos. En casos graves existe una verdadera colitis y cuando hay invasión intensa del recto se puede asociar a desnutrición y se puede llegar a presentar incluso prolapso rectal. La pérdida de sangre que ocurre en los casos de infecciones severas se debe a la hemorragia que causa la colitis y el prolapso rectal y ocasionalmente estos parásitos se pueden localizar en el apéndice y causar una inflamación de enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas la mayoría de los casos son de intensidad leve y las personas son asintomáticas. En las infecciones leves especialmente en el caso de adultos sanos no se van a dar síntomas y se va a diagnosticar de manera incidental porque se encuentran huevos en el examen coprológico. En el caso de infecciones de mediana intensidad produce dolor ticocólico y diarreo ocasional y al palpar la fosa ilíaca derecha puede encontrarse sensibilidad. En las infecciones intestinales intensas el cuadro va a ser más grave en los niños desnutridos y generalmente se caracteriza por una disentería pero cuando se presenta de forma muy grave se puede llegar a dar una hipotonía de los músculos perianales, relajación del estinteranal, la mucosa rectal se observa inflamada y sangrante, incluso se prolapsa y esto se debe al hiperperistaltismo y al frecuente esfuerzo de la defecación. La mucosa que está prolapsada permite apreciar a los parásitos y queda expuesta a sufrir traumatismo e incluso infecciones secundarias. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es imposible de realizar en las infecciones leves o medianas. En caso intenso con cuadro de disentería se debe de realizar un diagnóstico diferencial con amebiasis y otras parasitosis con disentería vacilar, colitis ulcerativa y otras. En caso de rectitis o prolaxo rectal se puede observar los parásitos adultos adheridos a la mucosa. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante el examen coprológico con recuento de huevo. El recuento de huevo se utiliza para determinar la intensidad de la infección. Se considera de manera aproximada que infecciones con menos de 1.000 huevos por gramo son leves y cifras entre 1.000 a 10.000 huevos por gramo constituyen infecciones de intensidad media y las que presentan más de 10.000 huevos por gramo pueden considerarse intensas. También es posible establecer un número aproximado de parásitos adultos existentes en el intestino con base en el recuento de huevos. La rectosismoidoscopía permite observar los parásitos localizados en la mucosa. Otra infección por nematodos corresponde a enterobiasis que es una elmintiasis que es muy frecuente en niños, incluso es más frecuente en niños y es de una amplia distribución en el mundo y con tendencia a diseminarse de persona a persona. Sin pasar por tierra, las hembras ponen los huevos en la región perianal y estos pueden embrionar en 6 horas y ser infectantes. Pueden ocasionar autoinfección y retroinfección. Son muy contaminantes, en ambientes húmedos pueden llegar a sobrevivir hasta 3 semanas, los huevos ingeridos eclosionan en el intestino delgado y los parásitos adultos se van a localizar en el colon. Todas las mudas ocurren a nivel del intestino. En cuanto a la morfología, el parásito adulto es un gusano pequeño, delgado, de color blanco y en el caso del parásito hembra, este se observa a simple vista en la región perianal o incluso se puede encontrar en la ropa interior del niño. El tamaño aproximado es de un centímetro de longitud y tiene un extremo posterior recto y muy puntiagudo. Al microscopio se va a observar un ensanchamiento bilateral en la cutícula a nivel del extremo anterior a manera de aleta, que son estas que se observan acá. La envoltura externa va a ser transparente y permite ver el esófago con un bulbo prominente que se va a continuar con el intestino, el cual desemboca cerca del extremo posterior. El aparato genital es muy desarrollado y en estado de gravidez se observa el útero completamente lleno de huevos y este puede ocupar casi la totalidad del cuerpo del parásito hembra, como se aprecia en esta imagen. El útero va a tener dos ramas que confluyen en lo que vendría siendo la vagina y la vulva, que salen al exterior un poco por delante de la mitad del cuerpo. El macho tiene una longitud de 0.5 centímetros, tiene un extremo posterior curvo provisto de una espícula copulatriz y raramente se encuentra, pues este muere después de que se da la cúpula y es eliminado por las materias fecales. En el caso de los huevos, estos son blancos transparentes con un lado aplanado, como se observa acá, por lo cual tienen una apariencia como de una letra D, cuando se observa en una posición donde se aprecia el lado plano. Si eso no sucede, se observan de forma ovalada, poseen una doble membrana, como pueden apreciar en las imágenes, y desde el momento que salen ya están muy evolucionados, por lo cual es frecuente observar la larva en su interior. El tamaño de estos huevos es de aproximadamente 50 micras de longitud por 25 micras de ancho. En cuanto al ciclo biológico, la hembra sale por el ano del paciente a depositar los huevos en la región perianal. Estos huevos van a ser infectantes por vía oral después de seis horas de ser depositados. Estos no requieren caer a la tierra para evolucionar. Los parásitos adultos van a vivir a nivel del intestino grueso y después de copular, los machos van a ser eliminados y las hembras forman huevos aproximadamente 10.000 que llenan completamente el útero, lo cual ocupa prácticamente la cavidad completa del parásito, simulando un saco con huevo. En estas circunstancias, se va a dar la migración de la hembra hacia el exterior a través del ano. Por medio de una sustancia pegajosa, la hembra adhiere a la piel y se va arrastrando por ella, dejando una hilera de huevos que permanecen adheridos en esta zona. Si no se produce el vaciamiento completo, se introduce nuevamente a través del ano para salir posteriormente. Si se queda vacía, muere en el exterior, lo que facilita el hallazgo de este parásito. La razón por la cual se da la migración al exterior de la hembra aún no está muy clara, sin embargo, se piensa que es por requerimientos de oxígeno. La salida se puede dar en cualquier momento, pero es más habitual que se dé durante la noche y es debido probablemente a la relajación muscular del paciente. Los huevos en la piel, en la ropa o incluso en el polvo, pueden permanecer por varias semanas siempre que existe humedad, pues la desecación mata rápidamente estos huevos. El método de infección va a ser a través de las manos. Durante el rascado se van a acumular huevos bajo la uña y ahí van a permanecer para reinfectar al mismo huésped o pasar a otro. Las pijamas o la ropa de cama son también una fuente de infección, especialmente para niños que conviven íntimamente o duermen en la misma cama, que es la infección a través de los fómites. El polvo puede ser una posible fuente de infección aún por la inhalación y por posterior deglución. Después de ingerido, el huevo embrionado va a liberar la larva a nivel del intestino delgado, como se observa acá, y esta pasa luego al intestino grueso donde se desarrolla en las formas adultas. Este proceso de maduración va a llevarse a cabo dentro de dos a cuatro semanas y la longevidad de la hembra es de tres meses. En el intestino, los parásitos se adhieren débilmente a la mucosa por medio de sus labios o se sostienen con ayuda de sus aletas anteriores, pero no son capaces de herir o de penetrar la mucosa. Existe una teoría de retroinfección, según la cual las larvas que se han liberado en la región anal pueden volver directamente al recto y de ahí al colon donde se convierten en adultos. En cuanto a la patogenia de enterobiosis, esta deriva de la migración de los parásitos por el ano o la invasión a los genitales y ocasionalmente a vísceras. En el colon no se fijan ni penetran la mucosa intestinal, pero la migración de los parásitos es por la piel, a diferencia de sitios, donde puede desencadenar una respuesta inflamatoria local agravada por infecciones secundarias o por lesiones traumáticas que derivan del rascado. Si la migración se hace a órganos internos, los gusanos adultos o los huevos pueden actuar como cuerpo extraño y dar origen a granulomas que pueden estar localizados en órganos genitales femeninos. La invasión de los parásitos a la vagina causa vulvovaginitis y ocasionalmente pueden llegar hasta el útero y causar hemorragia. También pueden llegar a provocar afectación a nivel del peritoneo, apéndice, hígado, ovario, etc. Las hembras en colon pueden causar colitis eosinofílica y en el caso del diagnóstico se puede realizar por la identificación de parásito hembra en la región perianal o por la observación de huevos obtenidos por el método de cinta engomada transparente que se coloca a nivel de la región perianal o genital. El diagnóstico de laboratorio se realiza generalmente por el hallazgo de los huevos en la región perianal, perineal o vulvar utilizando este método. Las muestras se toman por la mañana, preferiblemente antes de defecar y sin previo lavado de la región perianal. Las cintillas deben observarse al microscopio el mismo día. Los huevos son muy blancos y transparentes, como se observa en esta imagen, y se recomienda repetir el examen varias veces en días diferentes, pues la salida de los parásitos hembra a través del ano no es siempre constante o regular y la positividad aumenta cuando el número de muestras por paciente es mayor. El examen coprológico no es efectivo para el diagnóstico de enterobiosis. En pacientes con esta parasitosis se encuentran huevos en las materias fecales en aproximadamente un 5%. Ahora abordaremos la infección por uncinarias. Es una de las principales parasitosis intestinales por la anemia que causa y por la repercusión sobre la economía. Al disminuir el rendimiento laboral, estos pertenecen a la familia de ancillostomidades. Estas son dos, ancillostomas duodenales y necáctor americanos. Se diferencian principalmente por la cavidad bucal. Los huevos de las dos especies son indistinguibles, los cuales en la tierra dan lugar a la primera forma larvaria, que se llama larva ratitiforme, que es la que sale del huevo y se encuentra en las heces. Esta puede llegar a medir hasta 200 micras, la que duplica su tamaño, y luego se convierte en la siguiente forma de larva, que es la filiariforme. Esta es la forma infectante y en el caso de los huevos son indistinguibles los huevos de cada una de las especies, ya que tienen una forma ovalada y pueden llegar a medir 60 por 40 micras. Estos son de color blanco y tienen una única membrana muy uniforme y un espacio entre ellas y el contenido en el teso interior que consiste en un granulado fino en los huevos recién puestos por el parásito. En el caso del parásito adulto, el aspecto macroscópico de los parásitos adultos son similares entre necáctor y ancillostomas, ya que son gusanos cilíndricos que pueden llegar a medir hasta 10 milímetros de longitud, tienen un color blanco. Las hembras pueden llegar a tener de 2 a 4 milímetros más de longitud y son un poco más gruesas. Los machos presentan en el extremo posterior un ensanchamiento radial de la cutícula con prolongaciones en forma de dedos denominada bursa o bolsa copulatriz, que sirve para agarrar a la hembra durante la cúpula. Los dientes o las placas le sirven como órganos cortantes o de fijación y con ellos laceran la mucosa intestinal y provocan hemorragia. La sangre fluye permanentemente por la secreción de una sustancia anticoagulante. La cápsula vocal actúa como una bomba aspirante accionada por un fuerte esófago con un bulbo musculoso que se contrae rítmicamente. A este le sigue un intestino que termina o desemboca en la cloaca. En el interior de los parásitos, además del aparato digestivo, contienen los órganos genitales bien desarrollados. Y podemos observar características diferenciales entre los parásitos adultos de ancillotoma y de necártula, así como diferencia en cuanto a la morfología de la larva raditiforme y la filiariforme. En cuanto al ciclo, un paciente infectado por los parásitos adultos va a albergar a estos fijados a nivel de la mucosa del intestino delgado, principalmente a nivel del duodeno y del yeyuno. Ocasionalmente estas se sueltan para aparearse o cambiar de sitio y la duración de vida de estos parásitos es larga, en promedio de 5 años. Necártula se ha descrito que puede permanecer hasta 17 años. El número de huevos alcanza aproximadamente los 10.000 para necártula y 25.000 para ancillotoma. Estos huevos van a salir con las materias fecales, generalmente contienen de 2 a 4 blastómeros en su interior y si ellos caen en tierra húmeda con una temperatura óptima de 20 a 30 grados centígrados, van a embrionar en un tiempo de 1 a 2 días. Los huevos mueren cuando llegan a caer en temperaturas muy altas o muy bajas o cuando hay exceso de agua, sequedad o intensa luz solar. Si la temperatura es de 7 a 13 grados centígrados, el periodo necesario para embrionar va de 7 a 10 días. Las larvas raditiformes salen de los huevos a la tierra, se mueven, se alimentan y a las 48 horas sufren la primera muda y forman larvas en el segundo estado que crecen observando características morfológicas. Estas larvas aún no son infectantes y su fin será mudar por segunda vez para convertirse en la larva filiariforme, que son infectantes. Estas no se alimentan pues han perdido la cápsula bucal, son móviles y su única finalidad es infectar al hombre. Las DN-Cactor exclusivamente lo realizan a través de la penetración de la piel y las diensilastomas lo realizan por el mismo mecanismo o también por bioral, en cuyo caso no hacen ciclo pulmonar y se establecen directamente en el intestino. Algunas larvas de ancillostoma no concluyen su desarrollo y van a los tejidos muscular o intestinal donde permanecen en estado latente hasta por 200 días. Antes de reanudar su crecimiento y alcanzar la madurez, en esta circunstancia el periodo prepatente que normalmente dura de 6 a 8 semanas puede llegar a durar incluso varios años. Las larvas tienen distintos tropismos, uno de ellos es el termotropismo que la dirige a las partes con mayor temperatura que la que existe en el ambiente donde viven. Este requisito lo presenta la piel humana. En condiciones adecuadas las larvas infectantes pueden permanecer vivas por varios meses, mueren cuando las condiciones ambientales son adversas, cuando se terminan las reservas alimenticias, cuando son atacadas por bacterias, hongos o protozoos que actúan como enemigos naturales. Las larvas filialiformes se adhieren a la piel y lo realizan ayudadas por lancetas existentes en el extremo anterior y probablemente por secreciones líticas que ablandan el epitelio. Penetran hasta encontrar los vasos linfáticos o las vénulas que las llevan hasta el corazón derecho, de ahí pasan al pulmón, rompen los capilares y caen a los alveolos donde permanecen algún tiempo y se desarrollan. Luego estas son llevadas por vía ascendente a través de los bronquios y tráqueas hasta llegar a la laringe y algunas se pueden eliminar por la tos, pero la mayoría son dilutidas y pasan hacia el estómago y llegan luego al intestino delgado donde se desarrollan en parásitos adultos. Este periodo prepatente de la penetración por la piel hasta que los parásitos adultos con capacidad de producir huevos duran entre 6 a 8 semanas. Se efectúan acá los casos de infección por ancillostoma duodenal y que presentan periodos de latencia de las larvas en músculos durante varios meses antes de llegar a ser parásitos adultos. En el caso de la patogenia, la patología se produce en cuatro niveles de acuerdo a las etapas de invasión y actividad de los parásitos. En el intestino delgado, las alteraciones macroscópicas son insignificantes. Microscópicamente se va a observar una reacción inflamatoria sangrante donde se fija el parásito y con relación a la anemia, como factor agravante debe de considerarse la posibilidad de hemorragia transitoria en cada punto sangrante que dejan los parásitos al desprenderse de la mucosa para trasladarse a otro lugar. Esta hemorragia es facilitada por la producción de péctidos anticoagulantes y por la inhibición de la actividad plaquetaria. La anemia es producida por pérdida de hierro. El porcentaje de reticulocitos puede estar elevado y se pueden observar eritrocitos nucleados y con un punteado vasófilo. El porcentaje de osinófilos generalmente va a sobrepasar las cifras normales y el hierro sérico en estos pacientes va a estar bajo. El consumo de sangre por los parásitos y la hemorragia son factores que contribuyen a la desnutrición por la pérdida de proteínas. Existe incluso hipoalbuminemia debido a la pérdida de sangre, plasma, líquidos tisulares y por la disminución de la capacidad hepática de sintetizar albúmina en pacientes anémicos. Y este es un resumen de lo que vendría siendo la patogenia y la manifestación clínica que deriva de la misma. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico etiológico se comprueba por la identificación de los huevos en la materia fecal, cuya cantidad determina el número de parásitos y la severidad de la parasitosis. En la etapa de migración de las larvas existe eosinofilia y se va a observar también en la biometría anemia. En cuanto a la clínica, la sintomatología digestiva depende de la intensidad de la infección y la pulmonar es clínicamente similar a otra elmintiasis que presentan un ciclo larvario en pulmón. Las manifestaciones de anemia no difieren de otras formas de anemia y el médico se orienta clínicamente en el diagnóstico de esta parasitosis cuando el paciente anémico procede de zonas endémicas. En el caso del estudio de las materias fecales, la presencia de huevo en la materia fecal es el método más simple del diagnóstico y los huevos de ambas uncinarias son iguales. El examen coprológico es negativo en los primeros dos meses después de la infección por necacto y ocasionalmente hasta por nueve meses para ansilotoma, esto debido a la permanencia de las larvas en los músculos. En infecciones leves pueden ser necesarios exámenes repetidos para detectar los huevos. En esta parasitosis es importante conocer el número de parásitos adultos que hay en el intestino y esto se realiza basado en el número de huevos que aparezcan en la materia fecal. El cultivo de materia fecal usando el método de filtro o la mezcla con tierra arenosa tiene interés cuando se desea diferenciar necactor americano de ansilotoma duodenal. Y vamos a culminar con estrongiloidosis. Esta es una nematodiasis intestinal transmitida por la tierra de gran importancia en zonas tropicales y presenta problemas clínicos de importancia en pacientes inmunodeprimidos. La hembra parásita es partenogenética, es decir, que se trata de un fenómeno de reproducción asexual que permite que la hembra de ciertas especies puedan reproducirse aun cuando no existan machos para poder reproducirse de forma sexual y esto lo realizan mediante la formación de gameto haploides por mitosis. Estas hembras son capaces de desarrollar nuevos embriones a partir exclusivamente del material genético materno. La hembra tiene una longitud de 2 milímetros y vive en el interior de la mucosa del intestino delgado donde produce huevos que se transforman en larvas en el interior del intestino. Esta larva en el exterior se convierte en ratitiforme y luego evoluciona a filiariforme. Y la filiariforme es la que tiene la capacidad de infectar a través de la piel y puede realizar un ciclo pulmonar. En el caso de los huevos, estos son similares alodio encinaria y se encuentran en las hembras adultas y luego en el interior de los tejidos donde estas van a habitar. La presencia de los huevos en las materias fecales es muy rara, solo sucede excepcionalmente en casos de diarrea muy intensa que rápidamente arrastre hacia el exterior porciones de mucosa intestinal y es ahí donde esto se aprecia. También se pueden observar a través de biopsia intestinal, de estudio histológico. En el caso de las larvas, los huevos eclosionan en la mucosa intestinal y dan origen a la primera forma larvaria que corresponde a la larva ratitiforme que sale a la luz del intestino delgado, luego es arrastrada con el contenido intestinal y es eliminada al exterior con las materias fecales. En la tierra estas larvas se transforman en otras más alargadas que son infectantes y se conocen como larvas filiariformes. Los dos estadios larvarios deben diferenciarse de los de un sinario, ya que la larva ratitiforme difiere de la de la larva ratitiforme de un sinario por la cavidad bucal y el primordio genital. En el caso de la larva filiariforme, los extremos posteriores terminan en forma de muesca, lo que constituye la principal diferencia con la larva filiariforme de un sinario, cuyo extremo posterior termina en punta. En cuanto al ciclo biológico, la evolución de las larvas ratitiformes puede tener tres posibilidades, que se transformen en filiariformes infectantes en la tierra, lo que origina gusanos de vida libre que producen nuevas generaciones larvarias o se transformen en infectantes, es decir, filiariformes en el intestino del mismo huésped. Estas tres características biológicas dan origen a tres formas de ciclo de vida. Uno, que se conoce como directo, donde se da una infección a partir de las larvas filiariformes en la tierra. Y luego está el otro tipo de ciclo, que es el indirecto, cuando existe la presencia de gusanos macho y hembra de vida libre en la tierra que producen larvas filiariformes infectantes. Y luego está el ciclo de autoinfección, cuando las larvas ratitiformes se transforman en filiariformes infectantes dentro del organismo humano. Este último es el tipo de ciclo que se presenta en pacientes inmunodeficientes. Con respecto al ciclo directo, las larvas ratitiformes caen al suelo, con las materias fecales se alimentan y mudan dos veces para transformarse en filiariformes. Luego penetran por la piel, buscan los capilares, alcanzan el corazón derecho, luego pasan a los pulmones y rompen la pared del alveolo, donde mudan para caer nuevamente en la vía aérea, ascienden por los bronquios, tráqueas, laringes y llegan a la faringe para ser deglutidos. Y en el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en parásitos hembra adulto. En el caso del ciclo indirecto, la larva ratitiforme sale con las materias fecales y que genéticamente está destinada a transformarse en la tierra en gusanos adultos, no parásitos. Estas formas de vida libre, tanto hembra como macho, copulan y dan origen a huevos que embrionan para producir una larva ratitiforme que luego da origen a gusanos de vida libre o bien se puede convertir en una larva filiariforme para continuar con este ciclo directo e infectar a un hospedero nuevamente. Y en el caso del ciclo de autoinfección, sucede cuando las larvas ratitiformes se transforman en filiariformes, pero esto a nivel de la luz del intestino. Penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido ya descrito. La transformación de las larvas filiariformes puede suceder también en la región perianal y de ahí pueden penetrar a la circulación. En cuanto a la patogenia, se producen lesiones transitorias en piel y pulmones acompañadas de alteosinofilia en intestino causa duodenites con lesiones que pueden ser severas. La patología principal se deriva de la invasión visceral de las larvas cuando hay diseminación, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Y se deben de diferenciar las distintas etapas de invasión al organismo que corresponden con cuadros patológicos diferentes. Ellas son la invasión cutánea, la invasión a nivel de los pulmones, la invasión a nivel de intestino y también existe invasión hacia otras vísceras. En cuanto a la clínica, esta va a diferenciarse con respecto a pacientes inmunocompetentes y los pacientes inmunocomprometidos. En el caso del diagnóstico, el examen coprológico directo tiene una sensibilidad muy baja, por lo cual se debe de realizar pruebas repetidas o se pueden utilizar métodos de concentración, cultivo, separación de larva y examen del contenido duodenal. Y en las formas diseminadas, el estudio de escuto y la biopsia intestinal son útiles. También son útiles las pruebas serológicas como ELISA e inmunofluorescencia. Clínicamente puede sospecharse la estrongiloidasis en casos que presenten síntomas de duodenitis con dolor en epigastrio asociado a elevada eosinofilia circulante. También debe de sospecharse en pacientes de zona endémica que estén recibiendo tratamiento con esteroides por un tiempo prolongado o que sufran enfermedades que los inmunosuprimen y también en pacientes que presentan diarrea o síntomas pulmonares. El método más utilizado para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de las larvas en la materia fecal, líquido duodenal, escuto y en tejidos. El examen coprológico corriente no revela la presencia de ella en todos los casos a pesar de existir la parasitosis. Esto se debe a la localización tisular que en ocasiones tienen estos parásitos ya que las larvas no caen de manera constante a la luz intestinal. El examen coprológico es conveniente realizar serie ATS por la irregularidad de la salida de las larvas hacia el intestino. No se utiliza el recuento de larvas para determinar el grado de la intensidad de la infección debido a esta irregularidad. Los métodos de concentración son recomendados y mejoran la posibilidad de encontrar larvas cuando los exámenes directos son negativos. Los cultivos se realizan porque son un método sencillo y se da lo que es la mezcla de la materia fecal con carbón molido estéreo y arena que mantiene húmedo y a temperatura ambiente y este cultivo permite obtener larvas filial y formes y gusanos adultos de vida libre. También este es el otro método de separación de larvas que se recomienda el método de Baherman, mezclando la muestra con carbón estéril y poniéndola en contacto con agua tibia en un embudo. Y este es el estudio del contenido duodenal. El material duodenal aspirado por sonda puede encontrarse larvas al examen microscópico y este va a estar indicado en casos donde los exámenes con materia fecal son negativos. Cuando se examina la bilis obtenida por aspiración duodenal se debe de tener en cuenta la posibilidad de encontrar larvas de estrogiloide. También se puede realizar endoscopía y bióxia y en la endoscopía podemos encontrar alteraciones de la mucosa intestinal como edema, decoloración, manchas eritematosas y hemorragia. Y la bióxia de la mucosa intestinal puede revelar no solo la presencia de larvas sino también de huevos y parásitos adultos. El esputo también se puede estudiar sobre todo en pacientes con diseminación de la parasitosis e invasión pulmonar y el examen del esputo en fresco o con nubol muestra larvas móviles en preparaciones coloreadas con gran o con silnilce. Y también existen estudios inmunológicos. El más útil es el licensuero utilizando antígenos del parásito humano. Más comúnmente las larvas filiariformes que han sido obtenidas de cultivo. La positividad de este estudio es de un 80 a un 90 por ciento y revela la presencia de inmunoglobulina G específica la cual existe en suero en pacientes con estrogiloidasis ya sean inmunocompetentes o inmunosuprimidos. Y culminamos con las medidas de prevención para evitar estas parasitosis así como la biografía que ustedes puedan revisar para profundizar los contenidos.